Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la Ola Digital. A continuación un repaso con lo más destacado de este jueves. Del ámbito nacional, la obra pública es conectar a la Argentina y acercar pueblos. Alberto Fernández dejó inaugurado 39.7 kilómetros de la autopista Ruta Nacional 7. Detrás de la obra pública hay un fuerte motorizador de la economía, agregó. Del ámbito provincial, están abiertas las inscripciones para acceder a las ayudas para actividades restringidas. La asistencia del gobierno de Córdoba incluye exenciones fiscales, diferimientos en el pago del servicio de energía eléctrica y asistencia financiera. Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de junio. Turismo, el asombroso tramo del río Yuspe con playas de arena blanca. Ubicado en la región norte de Pampagachala, las playas son uno de los sectores más desconocidos de este río cordobés. Las cuchillas y el santuario son dos propuestas para recorrer los senderos de la provincia. Del ámbito departamental, la Cruz toma nuevas medidas restrictivas por la gran cantidad de casos de COVID-19. Dentro de las mismas se encuentra la suspensión de las clases presenciales. Anoche, el informe enumeraba 53 casos activos, una cifra elevada para la cantidad de habitantes que tiene la localidad. Embalse, un policía le salvó la vida a una beba de un mes. La pequeña había ingerido agua mientras la bañaban y no reaccionaba. El efectivo policial logró que volviese a respirar luego de realizarle las maniobras de Heinrich. Villa General Belgrano, el intendente se comprometió a trasladar la planta de tratamiento a otro espacio. La misma iba a ser llevada a un previo privado que se encuentra entre Barrio Oloteo Las Lagunitas y el Arco de Capilla Vieja. Los vecinos lograron ayer que se busque otro lugar para la instalación. COVID-19, mañana se aplicarán vacunas a todos los bomberos de Villa Yacanto. Así lo informó el jefe de prensa del cuartel de la localidad, Walter Álvarez. Se trata de un grupo de 14 efectivos, ya que otros recibieron anteriormente la primera dosis. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de esta jornada. Te recordamos que podés encontrar a La Ola Digital a través de Facebook, Twitter e Instagram y también seguir toda la información minuto a minuto en el www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.